Con Dios, por la oportunidad de estar acá, siento que la primera semana ha sido muy provechosa, independientemente del resultado en Perú, siento que el equipo va por un muy buen camino y el equipo está listo para lo que viene. ¿Ustedes como delanteros sienten demasiada presión por la falta de gol que ha atinado la selección con Matosas? No, yo en lo personal no siento esa presión, siento que ese es el trabajo con delantero, obviamente las personas, los aficionados quieren los goles, pero yo primero trato de hacer lo que el míster me pide, ayudar al equipo en lo que puedo y sé que el gol va a llegar cuando tiene que ir. ¿Qué significa para usted esa confianza que le ha dado el profesor Matosas? ¿Ha hablado muy bien de usted, que usted sube delantero, incluso se perfila para comandar la ofensiva? No, pues obviamente salir a jugar con la confianza del míster es un plus, siento que obviamente he tratado de buscar el gol, no se me ha dado, pero yo estoy tranquilo y sigo confiando en mi trabajo y como dije anteriormente, el gol va a llegar cuando tiene que ir. Bueno, ¿qué tal los rivales? O sea, porque uno diría que en el papel es un grupo accesible, pero Nicaragua nos ha hecho buenos partidos en un CAF, IT nos complicó aquella cuadrangular, no sé qué análisis se hace sobre esos rivales de Copa Oro en primera instancia. No, ningún partido es fácil, siento que todos los equipos han mejorado, pero independientemente sea un rival más bajo de nivel, siento que el grupo va a darlo todo en cada partido, tratar de sacar los primeros tres puntos aquí en casa y seguir trabajando.